¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de Esperanto de nuevo, porque ya es la hora de poneros al tanto de mis estudios de Esperanto. Entonces hablamos de todo en la segunda parte. Pues ahora ya hablamos de Esperanto hace no sé cuánto tiempo, pero sigo estudiándolo con Cintia también. Al principio yo pensaba que iba a ser súper fácil, ¿vale? Pero no lo es. Es un idioma. En sí es un idioma. Así que no es fácil. Tampoco es súper difícil. Una vez aprendidas las normas, es bastante como fácil de entender. Pero tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades. Y encima, ahora llevo yo 103 días estudiándolo. Un poco cada día. Cada día. Siempre estudio. ¿Por qué? Es la mejor manera de aprender un idioma, como el español. Un poco cada día. No mucho. Como dos horas a la vez. No. La mente no puede con eso. Pero 15 minutos al día. Fenomenal. Así aprendes. La verdad es que me gusta el reto. Me gusta el reto. Y no sé qué vamos a hacer con el Esperanto. La idea es esta. Vamos a usar el Esperanto cuando estemos con personas bilingües. Las personas que hablan el español y el inglés. ¿Qué pasa? Pues no podemos hablar en secreto. Porque no os van a entender. Así que vamos a empezar a hablar en Esperanto. ¿Sabes? En secreto, pero en público. Es lo que hacíamos en Inglaterra. Muchas veces hablábamos en español porque así la gente no nos entendía. Y aquí en España hablamos en inglés a veces para que la gente no pueda entendernos. Pero a veces es un poco peligroso. Entonces, con Esperanto sabremos que nadie nos va a entender. Bueno, aparte de muy poca gente. Hay mucha gente que aprende el Esperanto. Es bastante popular, la verdad. Pero en comparación con el español y el inglés, no. No. Entonces, vamos a terminar este diario con un poco de Esperanto. Voy a explicar un poco de mi experiencia con Esperanto. En un Esperanto muy básico. Porque llevo cien días. Cien días no es nada. Hablo como un bebé. Voy a decirlo en Esperanto, la verdad. Mi estudis Esperanton dum pliol sen tagoi. Mi chatas jin multe. Mi estudas mantene cae folle vespere. Mi parolas nur kiel bebo. Sed mi pli bonillas. Mi usas duolingon. Sed estonte cintia cae mi trovos instruiston. Y eso es todo. Un poco de Esperanto. Pero bueno. Empezamos con poco y terminamos con mucho. Así es el viaje de los idiomas. Vale, chicos. Gracias por pasar un ratito conmigo. Y nos vemos. Hasta luego. Beb RS5V. Bum, ch ningún 곁. Beb RS5V. Beb RS5V. Fijate. Beb RS5V. o. Beb RS5V....